en el barco de donde a usted trabaja en el mercado qué tipo de pasola es su persona yo chiquita que le costó esa pasola 45 mil pesos que le ha dicho usted está preso el que lo robó y la persona vamos a ver lo que va a decir los robos del mercado y que usted le pide entonces a personas que les robó su paso la mejor que me pasó ese es un medio de aquí de la santana y